La FIRA La FIRA La FIRA Sí, los teníamos parados ese día así que... bien, no hubieron muy rellenados estábamos corriendo porque no los teníamos clasificados para la final de criadores Perfecto ¿Pero estos cabros también los estaban corriendo por los puntos? Sí, están completos también ¿Para poder correr más de atrás los clasificados? Sí, porque teníamos 16 puntos ¿Y ahora qué se viene para el resto de la temporada? Nada, descansar un poco, correr la final de criadores y después los clasificadores ¡Muchas felicidades! Por supuesto un bonito rodeo un muy buen ganado los claveles que corrimos en la serie bueno, corredores pero bueno y nada, se consiguió lo que veníamos a hacer nos faltaba clasificar dos parejas para la final de criadores y gracias a Dios se clasificaron y le sumamos unos puntitos más a estos caballos para no correr tan 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 de los primeros en los clasificatorios bien, contentos, estamos cada día sacando más caballos nuevos tanto nosotros como Peleco como de los caballos de Don Gabriel Lastra así que tranquilos y gracias a Dios se nos están dando los resultados bien, súper contentos el caballo es extraordinario súper bien trabajado tenemos un equipo del después de gente así que... todo gracias a Dios también pues yo me subo corriendo así que... pero feliz, súper contento yo generalmente vengo una vez a la semana y después los fines de semana pero como te digo el equipo que hay detrás es súper bueno así que... uno puede descansar harto en eso contento he salido muy contento puta es una coñera que juntamos verdaderamente solamente para... para correr el podro nuevo que es el que corre el toby y... no creo que la vayamos a seguir corriendo así para la competencia porque creo... pienso que vamos a cuidar el... el caballo nuevo muy contento porque lo más... es importante estar siempre... siempre ahí entonces por estar siempre ahí bailando cueca y desfilando otra alcapatada una alegría muy grande imagínate por Marcelo muy contento realmente la llevo cuando hubiera muy rellena así que... contento, feliz feliz, feliz con este primer lugar y quedamos con... con 14 puntos a ver si nos sale un puntito más en lo que queda la temporada imagínate correr con un amigo eh... trajamos caballos por él y... inesperado en realidad estábamos con alta esperanza pero... allá un poco lejano así que imagínate los pibos de sorpresa así que muy, muy contento a 14 nos queda un puntito no más dios quiera que se... que sabe que llegue luego dios quiera y... 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 y...